Bueno, quinto video Priorización de la red Lo que vamos a hacer es marcar paquetes Los paquetes en este momento es algo básico Lógicamente se puede mejorar Se sacó de una página, ahorita no la tengo a la mano Porque ya fue hace bastante tiempo Yo le fui añadiendo una que otra cosa Le puse el Netflix En este caso no estoy poniendo la configuración que yo uso en mi servidor Porque es demasiado personalizada Y aparte, lógicamente no voy a poner usuarios y contraseñas de mi servidor Vienen con cosas ya más personales Aquí vamos a priorizar Lo que son las conexiones ICMP Los DNS Y esos son los primordiales que para navegar Ya de ahí vamos a atacar En pocas palabras Las conexiones de YouTube Y los HTTPS O sea, la navegación en páginas seguras Y el HTTP normal En el puerto 443 para navegación segura Y en el puerto 80 para navegación normal Esto servirá para darle prioridad a eso Al último, también vamos a checar sobre los paquetes de Netflix Y vamos a intentar capturar Y priorizar De menor manera Este último Para así evitar que Si alguien está viendo Netflix Que los demás se queden sin navegación Vamos a capturar las reglas No les voy a hacer una explicación larga Porque es bastante complicado Y o me revuelvo yo O se revuelven ustedes O nos revolvemos juntos No tiene mucho caso Si han seguido Los videos paso por paso Y llevan La configuración así como Como se las dejé Les voy a dejar Como ven Este TXT O este Parte de comandos En la descripción Nomás para que los peguen Y ahorita A continuación van a ver De qué manera se hace Y qué es lo que Lo que va a aparecer En el Firewall Mangold Y en el QS Como ven Están Los siguientes paquetes Aquí ya se están cargando La navegación segura La navegación segura Porque aquí tengo abierta Una página de YouTube Y ya está capturando datos Los primeros paquetes Los primeros paquetes 4.53 que es el de VMS Lo que es YouTube Navegación segura Y Navegación normal Y Netflix Por el momento Estos son las capturas Seguimos Con la priorización Q3 Y aquí pueden ver Vamos a darle prioridad Uno A las descargas Y a las subidas A YouTube Vamos a dejar una prioridad Número 4 Las descargas En 3 Y etcétera Etcétera En HTTP En HTTPS Los otros Se pueden decir Los otros protocolos Los dejamos aparte Y Ustedes pueden jugar Con estos valores Pueden ponerle Aquí Uno Dos Tres Cuatro Dependiendo de lo que quieran priorizar Yo se los dejo así Ha funcionado bastante bien Y Ya queda A criterio de cada quien Mejorarlos O Empeorarlos Como ven Aquí ya los DNS Ya van subiendo Y ya los demás paquetes Pues lógicamente Netflix Pues no ha subido Absolutamente nada Porque no tengo Abierto Ningún Navegador Por el momento Aquí como pueden ver Ya aparecieron Las descargas Y las subidas Aquí Lo que les decía De las prioridades Igual las pueden Cambiar en la parte De aquí O Darle doble clic Y En prioridad Aquí lo pueden cambiar Este es HTTP Este es Perdón Este es HTTPS Este es HTTP El YouTube Yo lo tengo como cuatro Ustedes pueden ponerlo De diferente manera Y pues cada uno Ya va A acomodar A su gusto Ya están funcionando Las reglas Como ven Y Ya acomodado Todo Pueden estarlas Monitoreando De esta manera De esta manera De esta manera